Y la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, inauguró una oficina que supervisará a los comercios que suplen mercancías a los afiliados a la tarjeta Solidaridad. El objetivo es garantizar que los usuarios reciban buen trato y un servicio libre de fraudes. Hasta el momento, 428 negocios han sido sancionados por cometer diversas irregularidades en contra de los beneficiarios del programa. Como servidores públicos tenemos la gran responsabilidad de que cada una de nuestras acciones e iniciativas generen un impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo del país. Y así sucedió con nuestra administradora de subsidios sociales Ares. Actualmente el gobierno destina más de 1.200 millones de pesos a las tarjetas Solidaridad, las cuales benefician a 900 mil personas de escasos recursos.